La grabación, ¿listo? Entonces, siempre me gusta iniciar las presentaciones o la primera presentación de este curso de análisis estructural mostrando esta edificación. Esta edificación fue una edificación que colapsó durante el sismo de Michoacán en 1985 en Ciudad de México y la muestro acá por dos razones fundamentales. La primera porque tomemos conciencia de lo que vamos a hacer nosotros, ya sea desde el proceso constructivo o desde el diseño estructural, ya que todo lo que nosotros hagamos durante la etapa de ejecución de las obras, durante la etapa de diseño, va a verse repercutido en un buen, en un excelente o en un mal desempeño durante un evento sísmico o durante alguna fuerza de origen ambiental. Esta edificación colapsó en Ciudad de México debido, posiblemente no a la falta de códigos de diseño, que en su época, pues, Ciudad de México tenía su referente, su código de diseño, sino de pronto a la no consideración de todos los demás factores que van a estar inmersos en el diseño estructural. Por ejemplo, el suelo donde va a estar construido. Nosotros acá no hemos sufrido una catástrofe de esta magnitud, por lo menos en Bogotá, para tomar conciencia de ello. Pero sí vemos reflejado de otros sismos, de tiempo más atrás, algunos errores de los cuales seguimos aplicando hoy en día en la ingeniería a nivel nacional. Por eso vamos a hablar de cargas, por eso vamos a hablar de las diversas fallas que están asociadas a la construcción, al diseño, al mantenimiento. Y vamos a hablar de dos patologías comunes en edificaciones, en edificaciones colombianas, sobre todo lo vemos mucho en la Ciudad de Bogotá, que son el golpe de edificaciones y piso débil. Y que no aprendemos de lo que ocurre en sismos anteriores como este. Afortunadamente acá en Bogotá nosotros hemos generado una microzonificación donde dividimos el territorio en diferentes zonas en función del suelo en el cual vamos a construir y con eso podemos ver representadas las afectaciones de amplificación de onda que puedan llegar a tener mi sismo o por lo menos el sismo de diseño y que va a tener o que va a sufrir mi estructura a nivel cero o al nivel donde empezamos a considerar nuestro edificio como un oscilador. ¿Por qué colocar esta foto? Porque Ciudad de México y Bogotá tienen una condición de suelo, digamos, similar. ¿Similar en qué sentido? En que los suelos de Ciudad de México son suelos blandos, tienen una gran profundidad, tienen una gran profundidad hasta encontrar el basamento, cosa que tenemos acá, sobre todo por la zona cerca de Fontibón, donde tenemos estratos de suelo blando hasta de más de 100 metros cerca, por allá de las zonas del aeropuerto. Y allí podemos entonces ver cómo esa onda sísmica puede generar una amplificación en función del suelo donde se va a construir la vivienda o el edificio como tal. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta todos esos factores, puede ser que no sea la edificación más alta o la más pequeña, sino la intermedia como en este caso. Nosotros vemos aquí que esta edificación colapsó, pero el lado de un edificio mucho más alto. La razón puede ser el suelo en el cual fue construida. Y que seguramente tuvo un periodo similar al del suelo y generó que la aceleración se amplificara aún más de lo que se diseñó. Y seguro que en el diseño estructural esto no fue contemplado. Entonces, debemos ser muy conscientes que para poder diseñar debemos ganar experiencia, debemos tener amplio conocimiento y criterio suficiente para embarcarnos a esta responsabilidad tan grande. Entendiendo eso, entonces vamos a empezar a hablar de las diferentes cargas que tenemos. Nosotros vamos a marcar las cargas en algo que nos rige. El código que nos rige a nosotros es la NSR10, de la cual vamos a estar hablando más adelante, desde su objeto hasta sus limitaciones. Y vamos a llegar a ver cómo es el proceso para obtener las fuerzas de diseño cuando se hable de sismo. Y también algo relacionado a las cargas de viento. Estos ocho tipos de cargas que estamos viendo en la diapositiva son los que se tienen en el título B de la NSR10. Son los que se obligan a contemplar como mínimo cuando se deban o cuando se tengan en el proyecto dentro de las combinaciones de cargas que finalmente nos van a regir el diseño estructural. El análisis nosotros tenemos que verlo como Nosotros tenemos que verlo como las fuerzas internas que se van a generar producto de todas estas combinaciones y que se van a entregar para generar un diseño estructural. Entonces, por eso es tan importante hacer un buen análisis. Porque entregar unos valores adecuados, unos valores precisos, unos valores que sean lo más cercanos a la realidad, seguramente nunca van a ser la realidad, pero sí nos van a dar ciertas órdenes de magnitud, ciertos valores muy cercanos a lo que podamos llegar a tener durante la vida útil de la edificación. Entonces, si entregamos valores desacertados, si no tenemos un orden de magnitud y comemos entero de lo que nos entrega un programa de computadora, pues seguramente el diseño estructural va a estar mal. La importancia del análisis es eso. Colocar todos los valores en esa cajita negra, o espero que no sea cajita negra para nosotros, que es un software de diseño, procesarlos y con esto pasar al diseño estructural. Cuando veamos los pasos que se tienen involucrados en un lunes de rodillas para llegar al diseño de estructuras, vamos a ver que esos, si no estoy mal, la memoria no me falla a 11 pasos que tenemos allí, 10 de esos pasos están enmarcados al diseño, perdón, al análisis de la estructura. Y al final se deja un último paso para el diseño, donde obviamente vamos a tener que tener en cuenta muchos factores, pero tomamos todo como datos de entrada, las fuerzas internas generadas del análisis estructural. Si se hace un análisis mal, pues no hay diseño que valga. Entonces, el título B de la NSRD nos habla de todas las cargas que vamos a tener acá. ¿Quién me dice que se acuerda por eso, que se acuerdan por eso de cargas muertas? ¿Qué es la carga muerta? ¿A qué asociamos una carga muerta? ¿Cómo la podemos ver reflejada nosotros? Son las propias de estructura, manpuestos, cubierta, acabados. Entonces, podemos decir que son las cargas debidas al peso propio de nuestros materiales, ¿cierto? Esas serán las cargas muertas. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ese peso de mi viga, ese peso de mi columna, en el análisis estructural. En algunas ocasiones, o bueno, cuando me enseñaron a mí, a mí el profesor me colocaba una carga uniformemente distribuida, pero no me decía que estaba asociada a ese valor. ¿Qué representaba? En las edificaciones, nosotros la mayoría de las cargas las vamos a representar como cargas rectangulares. esas cargas rectangulares, entonces, harán los efectos en nuestra modelación del peso propio y en nuestros cálculos manuales del peso propio de las vigas y también de las cargas vivas que podamos llegar a tener. A ver, cuando hablamos de cargas vivas, este ítem 2, perdón, este ítem 2, vemos que tenemos aquí tres grupos. Entonces, aquí tendríamos cargas vivas de piso, cargas vivas de empozamiento y las cargas vivas en función al uso. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Por ejemplo, en mi época de pregrados yo entendía carga viva como únicamente la carga de las personas que estaban pasando por esa losa o que ocupaban la edificación. Las cargas vivas no solamente son las personas, claro que tiene que ver con ellas, también están involucradas acá, porque como su nombre lo indica, vivas hace referencia a la persona, a la persona que se encuentra viva y que está caminando de un lado a otro. No son cargas permanentes, sino que son cargas que pueden estar concentradas en un punto y después en otro de la edificación. Pero también tienen que ver con, por ejemplo, los muebles y los enseres que vamos a tener en ese edificio. No es lo mismo que nosotros tengamos una edificación que va a ser destinada para un uso como vivienda que una edificación que va a ser destinada para un uso de biblioteca o una zona que va a ser destinada para biblioteca. Seguramente, si nosotros comparamos por metro cuadrado en donde vamos a tener más peso, pues nos vamos a dar cuenta que en una biblioteca vamos a tener una concentración de cargas más alta. Esto debido a, por ejemplo, las estanterías de los libros que tienen un peso considerable, que si yo lo comparara por ejemplo con, no sé, con los muebles de la sala, con el comedor, con los muebles que voy a tener en un cuarto de una edificación de uso residencial, pues obviamente su peso va a disminuir y va a disminuir considerablemente. Entonces, estas cargas vivas también tienen en cuenta eso. todos los muebles, todos los enseres, los equipos, la concentración de personas también. Seguramente no va a ser lo mismo diseñar una loza para una carga, para una edificación de uso residencial que una edificación para oficinas, que vamos a tener más muebles, vamos a tener más personas, vamos a tener mucho más peso. Entonces aquí mi carga, mi título de la NSR 10, el título B, me especifica los valores mínimos. Aquí voy a encontrar los valores mínimos. Los valores mínimos que nosotros debemos tener en cuenta dentro del análisis y diseño. De esto, cuando hablamos de mínimo, quiere decir que de ahí no nos podemos bajar. Pero sí podemos tener un valor más grande. Por ejemplo, un proyecto que tenga no sé, un almacenaje, un almacenaje por ejemplo de bultos de arroz y cuando se tiene un almacenaje pues hay una especificación y hay un valor. Pero producto del avalúo de cargas, el ingeniero se da cuenta que por la altura que se va a tener en ese trepiso, pues el almacenaje va a ser mayor al que contempla como mínimo la norma. Entonces en esos casos yo no me voy con los mínimos y no me voy con mis cálculos. Si hago el cálculo y por consiguiente me está dando un valor menor al que el título el título B considera que se debe utilizar, yo no voy a utilizar el que calcule sino el que me especifica la norma. Entonces esto, todo lo que vamos a ver en la NSR10 son requisitos mínimos. O sea, de ahí no me puedo bajar pero que si yo quiero ir más allá y tener en cuenta más parámetros se los puedo tener. Ya eso va a mi criterio, mi juicio, mi experiencia como ingeniero diseñador. Pero mínimo de obtener lo que dice ahí el código. Cuando hablamos de las cargas de viento pues entonces las cargas de origen ambiental que seguramente más efecto van a tener sobre una edificación o sobre una estructura van a ser mis cargas de viento y mi carga sísmica. Estas dos son las que más nos interesan a nosotros porque en la mayoría de los casos el diseño de un edificio o lo rige el sismo o lo rige el viento. Cualquiera de los dos. Claro, va a depender del tipo de material, de la zona donde está localizado, del peso como tal. Una estructura de concreto pues el peso propio y de esas cargas muertas se puede hacer que producto de ese mismo peso el viento no genere mayor afectación. Y si a eso le sumo que tengo una topografía en la cual el viento no me pega directamente en el edificio y si mi construcción está digamos a su alrededor por edificios más altos pues el viento no va a generar mayor afectación. Pero por el contrario si estoy diseñando un hotel cerca al mar por ejemplo Barranquilla en Cartagena donde esa esa velocidad del viento es considerable pues allí me va a regir el diseño es mi viento por encima el sismo. Depende del peso depende del grado de exposición que yo tenga. En la mayoría de los casos por ejemplo zonas así como Bogotá pues nos va a regir el diseño es mi sismo. En algunas memorias ustedes van a encontrar que ni siquiera se contempla el viento en el diseño estructural es porque se evaluó seguramente las condiciones de exposición el peso del edificio y no se tuvo en cuenta se llegó a la conclusión que el sismo generaba unos niveles de afectación mayores que mi viento y ahorita cuando veamos las combinaciones de carga nos vamos a dar cuenta que el viento y el sismo no se encuentran combinados estos dos efectos no se combinan por lo tanto se puede descartar el viento en algunas ocasiones pero lo ideal es que uno tuviera en cuenta todas las combinaciones todos los tipos de carga en el diseño estructural y de ahí fuera determinando cuáles son los valores más críticos para el diseño cuando hablo de valores críticos hará referencia entonces a las fuerzas internas a esos momentos y a esos cortantes que nos van a dar los valores para involucrar en algunas fórmulas y establecer cuánta sección transversal debe tener mi viga ya sea en acero por ejemplo qué viga IP debo utilizar o en concreto qué base y qué altura le debo dar a mi sección transversal y qué acero de refuerzos debe llevar el mismo entonces mi carga de viento pues está en función de lo que hablábamos del grado de exposición de la topografía de la velocidad del viento nosotros encontramos también aquí en el título BELA en ese red es un mapita de Colombia donde divide el territorio nacional en diferentes zonas y a cada una de estas zonas en las cuales se divide le otorga una velocidad del viento promedio entonces ha sido medido se tienen algunos estudios y por eso se sacó ese mapa para establecer la fuerza de viento con la cual se pretende diseñar la eficacia en el caso del sismo pues nosotros consideramos que el sismo pues está actuando en tres direcciones principales realmente uno puede establecer cuáles son esas direcciones pero por efectos prácticos y para poder abordar de mejor manera el problema nosotros consideramos que nuestras fuerzas sísmicas actúan en la dirección x, y y z depende como tomemos el plano puede ser que x y sean las de mayor magnitud que serían las horizontales y la vertical que sea mi z pues es la que va a tener menor afectación por eso cuando yo involucro en las combinaciones de carga mi efecto de sismo pues estaré viendo inmersa es la componente horizontal y uno de los métodos que vamos a ver nosotros habla de de la fuerza horizontal equivalente fuerza horizontal y lo que hacemos es que tenemos un edificio de x o y magnitud x o y pisos y algo que es dinámico como un sismo lo transformamos en algo estático y le llegamos a dar fuerzas en cada uno de los entrepisos y esa acción dinámica la convertimos en algo estático y con eso diseñamos obviamente esto pues simplifica el problema y nos da una medida conservadora y acertada de cómo va a ser el comportamiento y las fuerzas a las que se va a ver sometida nuestra estructura para el sismo diseño ese sismo diseño es un sismo esperado con una probabilidad de ocurrencia no es un sismo que haya pasado no necesariamente tiene que ser un sismo de una magnitud que en el pasado se haya sentido sino que en función de los sismos que han ocurrido en toda la historia de sismicidad por ejemplo en el caso colombiano pues establece una probable aceleración de un sismo fuerte y con ella es que se pretende hacer el diseño cuando nosotros nos regimos por el diseño estructural según la NSR10 nosotros más o menos si se tiene en cuenta todos los parámetros estamos oscilando entre un periodo de vida útil de 50 años para la edificación después de esos 50 años se debería evaluar en qué estado se encuentra esa estructura si aún puede llegar a soportar el sismo de diseño o si por la falta de mantenimiento pues ya la estructura merece un tratamiento una rehabilitación un reforzamiento pero más o menos ese es el periodo de vida útil que se tiene para la edificación en los 50 años es lo que se habla más o menos en los cuales con esos criterios mínimos debería tener una vida útil sin problema en la edificación tenemos también entonces las cargas debidas al peso y la presión de fluidos esto de mi carga sísmica pues obviamente la vamos a ver con detenimiento no va a ser el único método que aplicaremos yo creo que vamos a alcanzar a aplicar el método del cortante dinámico basal en el cual utilizamos un espectro de aceleraciones y con él y con el periodo de la edificación pues prácticamente vamos a obtener estas fuerzas también siempre lo que hacemos es obtener un cortante en la base un cortante basal que representa de manera estática el sismo en la base y lo que hacemos nosotros es en función del peso que tenemos en cada uno de los niveles y el peso total de la estructura distribuirlo en cada uno de los entrepisos eso es lo que vamos a llegar a ver nosotros seguramente en la final en las semanas finales de nuestro curso y cómo se distribuye y por qué y bueno ese procedimiento es el que nosotros vamos a darle mayor énfasis acá cargas debidas al peso y presión de fluidos obviamente entonces si yo tengo no sé aquí un sótano entonces seguramente si el sótano tiene perplos sótanos y el estudio de suelo se dice que a dos metros se presenta el nivel freático pues a esos dos metros voy a tener entonces unas presiones sobre mis pantallas laterales en esos sótanos entonces eso va a ser una presión de un fluido o debidas al peso por aquí en el último nivel se me dio de colocar una piscinita ahí para que se bañen las personas ¿cierto? pues esa va a ser una carga debida el peso de un fluido y esas van de pronto unas consideraciones que voy a tener en el diseño de estructuras bien sea en una pantalla o bien sea en un edificio debido al peso que va a tener ¿cierto? cargas de granizo entonces aquí si nos damos cuenta siempre digo que esta letra corresponde efectivamente a la palabra a la cual estamos haciendo referencia en el idioma español ¿por qué? porque nos damos cuenta vivas hace referencia a live y muertas a dead ¿cierto? entonces es porque nuestro código en SR10 se basa en los códigos americanos o en el código americano ACI 318 en lo referente al concreto y allí pues la nomenclatura que se utiliza obviamente va a estar en función del idioma inglés lo que pasa es que los gringos no tienen granizo entonces esto será algo que tenemos acá en Colombia que se ha incorporado entre la NSR10 y por eso es la letra con la que denotamos esa carga mi letra G esta letra hace referencia o hay que diferenciarla de estas cargas de emposamiento porque esta sobre todo se tiene en cuenta es cuando tenemos cubiertas inclinadas y esta hará referencia cuando cae el granizo y después se derrite genera un emposamiento en cubiertas planas ¿listo? y se hace referencia que es una carga viva porque pues va a durar un tiempo bien sea por evaporación o porque se ha drenado entonces va a ser una carga viva no va a ser una carga permanente mis cargas de granizo entonces van a ser esa afectación que se tiene en cubiertas producto del granizo que pueda llegar a caer durante su vida útil de ello mis cargas de empuje lateral entonces ahora ya no tenemos esto ahí en mis sótanos sino que tenemos la pantallita ¿cierto? y esas encajas perdón esas cargas de empuje pues van a ser debidas aquí tenemos que contener un pedazo por ejemplo de una montaña un terreno de una montaña que está cayendo y está afectando a una vía o en el caso del edificio el mismo subsuelo que tenemos allí después de esas cargas nosotros las vamos a considerar como cargas de empuje aquí se considerará entonces mi terreno con una carga triangular a mayor profundidad como en el agua tendré mayor presión y mi sismo según o no veo cabe nosotros lo vamos a considerar en sentido contrario una carga triangular pero con el sentido contrario y esas serán entonces cargas de empuje lateral que se puedan tener en un muro de contención o en una pantalla ¿listo? y estarán asociadas a eso y por último tenemos las fuerzas y efectos causados por variación de temperatura retracción de fraguado flujo plástico cambios de humedad asentamiento diferencial o combinación de varios de estos efectos esta es la que menos se utiliza ¿sí? pero digamos si tenemos zonas en las cuales la variación por temperatura es considerable nosotros por allá vimos en resistencia de materiales que esos efectos generaban unos esfuerzos ¿cierto? y si generan unos esfuerzos pues entonces las cargas internas pueden llegar a cambiar nosotros veíamos por allá que estaba en función del delta de temperatura cuando variaba la temperatura digamos ambiente pues se aumentaba entonces teníamos una dilatación y si se reduce bruscamente pues a una contracción eso ha sido sobre todo referencias a cambios bruscos de temperatura bruscos porque que por el día haga sol y que por la noche haga salga la luna y hace frío pues eso ocurre en la mayoría de partes pero cuando tenemos cambios bruscos de temperaturas es donde vamos a tener esos esfuerzos adicionales y es donde se debería tener esta fuerza o esta carga adicional a las demás todas estas cargas que acabamos de nombrar no actúan de manera independiente es decir yo no tengo mi peso por allá solo y tengo mi sismo actuando solo sino que por el contrario dependiendo del peso yo voy a tener una mayor o menor representación como carga estática de mi fuerza sísmica nosotros sabemos que mi fuerza es igual a la masa por la aceleración en este caso nuestra aceleración es la gravedad entonces en función de esta masa es que nosotros vamos a tener una fuerza un cortante basal mayor entonces por eso es necesario que nosotros realicemos un avalúo de cargas minucioso que ojalá tengamos unos planos de arquitectura al detalle o si no nos toca hacer lo que en la mayoría de los casos se hace sobrecargar considerar seguramente unos tipos de acabados con el mayor peso porque si no se tienen detalles pues uno que hace coger la condición más crítica pero eso se deriva seguramente en un diseño que no es el óptimo que tendrá secciones transversales mayores y que por ende será más costoso que si se tuviera una arquitectura detallada pero pues es lo es lo que podemos hacer si no tenemos la información suficiente entonces como no actúan de manera independiente esas cargas aparecen lo que son las combinaciones estas combinaciones también las vemos en el título B fíjense ustedes en B.2.3 y en B.2.4 ¿Por qué existen dos tipos de combinaciones? se preguntará una que es la que estamos viendo aquí en pantalla es la que está dada para los esfuerzos de trabajo ¿sí? aquí nosotros este método digamos que es el método clásico así como cuando veían ustedes en análisis estructural 1 que cross que cane que pendiente de flexión que yo les dije el primer día que eran métodos que no se utilizaban pero que servían como base para lo que hoy en día rige que es el método matricial eso pasa con este método de esfuerzos digamos que no se permite diseñar edificaciones con este método de esfuerzos porque tiene serie limitaciones una es que o la digamos que yo considero fundamental es que los diseños por el método de esfuerzos de trabajo nos daban unas secciones transversales robustas supremamente grandes que sea muy costosa una edificación comparada obviamente con el método de resistencia última la razón es que en el método de esfuerzos de trabajo no se tiene en cuenta la zona no lineal de los materiales si ustedes recuerdan resistencia de materiales nosotros lo que vimos allá fue esfuerzos y considerar esos esfuerzos hasta qué límite o hasta qué punto yo podía llegar a tenerlos en un elemento estructural para que no llegara a su falla eso es lo que hace este método de esfuerzos de trabajo pero ustedes por qué si no se usa para edificaciones lo tiene la NSR10 porque yo lo puedo utilizar para estructuras por ejemplo tanques que tengan contención de líquidos esos tanques yo me curo de salud los hago por esfuerzos de trabajo tengo una sección más robusta puedo evitar así una menor afectación garantizar que efectivamente mi material va a trabajar y allí pues como son estructuras que generalmente son de no sé no sobrepasan los 4 metros un tanquecito de estos pues no va a significar gran costo comparado con el de resistencia última y puedo tener una mejor permeabilidad en la estructura también las estructuras como por ejemplo las estructuras de madera las estructuras de madera se diseñan bajo el método de esfuerzos de trabajo lo que si no podemos diseñar son estructuras de concreto ni estructuras metálicas bajo este método de esfuerzos de trabajo por eso es que se contempla acá o por ejemplo cuando yo vaya a hacer la revisión la revisión de un muro de contención sacar una patología de una estructura de contención de una estructura hidráulica yo puedo utilizar este método para ver cuáles son los esfuerzos internos los esfuerzos de trabajo los esfuerzos admisibles y compararlos y ver el índice de sobreesfuerzo que pueda tener esto entonces por eso se tienen acá pero se pueden utilizar los en edificaciones entonces este método como no tenía en cuenta la zona no lineal de los materiales un método que desapareció en cuanto a su uso cuando el método de resistencia última fue presentado este método si tiene en cuenta la zona no lineal de los materiales y es el que utilizamos hoy en día para el diseño estructural sobre todo modificaciones entonces que utilizamos nosotros acá que nos vamos a dar cuenta que dentro de estas combinaciones que estamos viendo apenas son 7 7 combinaciones pero estas combinaciones van a estar en aumento dependiendo el tipo de disipación de energía que yo quiera para mi edificio y también aumentarán cuando considere el sismo porque mi sismo no solo es considerado en una dirección mi sismo se considera tanto en dirección x como en dirección y ¿qué quiere decir eso? que cuando yo tengo una combinación de sismo aquí involucrada pues yo no la voy a multiplicar el 100% por mi fuerza sísmica únicamente sino que a esto yo lo voy a derivar en una componente en x y una componente en y pero miremos por aquí por ejemplo un dibujito de un edificio vamos que tenemos este edificio acá vamos aquí una venguita a ver tenemos este edificio y aquí estaremos viendo que tenemos tres componentes principales vamos a esto x pongamos y y esto pongamos z independiente que así se manejen o así los vayamos a manejar podemos darle cualquier valor a eso entonces decimos que viene aquí mi componente de sismo pero mi sismo no va a estar actuando solamente en esta dirección también puede llegar acá el sismo en dirección y y también puede estar actuando en dirección z de hecho cuando existe un sismo nosotros tenemos medidas en x y y z por ejemplo el RAP acá en Bogotá la red de acelerógrafos de Bogotá nosotros gracias a ellos podemos tener registro de la aceleración de los diversos sismos que se tienen en diferentes puntos de la ciudad y con esos registros nosotros podemos hacer análisis de estructuras ¿qué pasa? la componente vertical siempre es menor que la componente horizontal vemos que el movimiento más fuerte se presenta es ladeando mi edificio hacia un lado y hacia el otro antes que suba y que baje la componente vertical no es que no se va a tener en cuenta sino cuando yo hago el diseño de los elementos estructurales la componente horizontal tendrá una mayor magnitud tiene mayor aceleración y rige en este tipo de diseños ¿dónde debería tener en cuenta yo esta componente? por ejemplo en un balcón ¿cierto? en los balconcitos les va a hacer una estructura que queda ahí salida de mi edificio bueno algo un mejor dibujo esperamos borramos aquí en un balconcito pues seguramente cuando viene un sismo si me va a interesar esta componente ¿por qué? porque mi balcón puede subir y bajar y si no tiene una adecuada sección transversal y un refuerzo se puede ver afectado por la componente vertical ahí si me interesa ¿sí? pero digamos que para calcular el sistema de resistencia sin tener voladizos pues no me va a interesar la componente vertical porque la componente en X y en Y van a ser mayores ¿qué quiere decir con esto? que yo no en un sismo no tengo solamente una fuerza actual de una dirección y ya sino que también tengo en Y en su componente octogonal una magnitud considerable se ha demostrado que más o menos si el sismo viene en una dirección principal es decir si está actuando con la mayor cantidad de fuerza el sismo en X pues allí la considero como el 100% y un valor aproximado que se tiene es que en la otra dirección actúa como el 30% de ese 100% y de esa manera es como el código me obliga a tener en cuenta las dos las dos componentes horizontales de mi efecto sísmico en un edificio eso se ha demostrado o sea se tiene de los valores y los registros que se han tenido pues se ha demostrado que es un valor conservador y que cumple con la mayoría de sismos que hemos tenido que presenciar nosotros a lo largo de la vida de la humanidad entonces aquí estas combinaciones se van a convertir en muchas más lo otro que puede pasar es que mi sismo no necesariamente tiene que venir aquí actuando en dirección positiva sino también mi sismo puede estar actuando así mi sismo en Y no tiene que venir en esa dirección sino también puede venir en esta entonces aquí yo voy a tener en cuenta en dirección positiva y negativa la acción de los sismos la combinación de estos efectos ¿para qué? para tener una idealización tener mayor control y posible representación de lo que puede llegar a afectar a la edificación durante su vida útil por eso es que estas combinaciones son las combinaciones básicas pero no son las finales seguramente después nos dará un número superior a 20 de combinaciones a utilizar en el diseño estructural o en el análisis cuando ya nosotros combinamos los efectos de las diferentes cargas aquí si podemos decirle a quien vaya a hacer el diseño o podemos nosotros obtener del análisis las fuerzas de diseño y con estos que diseñamos nosotros obviamente hay más cosas no es solamente meter las combinaciones multiplicar y sumar y listo habrá que evaluar el grado la disipación de energía el uso que se le va a dar tenemos que sacar el espectro tenemos que hacer la valor de cargas tenemos que sacar o magnificar o cuantificar mejor ese cortante basal que vamos a tener en la edificación pero eso lo vamos a hacer a medida que va a hacer el curso y finalmente combinaremos estas cargas y haremos los valores más críticos en cada uno de los elementos y con esos que hice después de que nosotros ya tenemos eso nos enfrentamos a un dilema que tipo de material vamos a utilizar combinamos y podemos también llegar a comparar diferentes materiales en función de esas fuerzas y en función del costo asociado a esas fuerzas internas dependiendo del tipo de proyecto podemos llegar a utilizar x o y material ¿cierto? nosotros en la ingeniería o acá en Colombia poco vemos estructuras de madera hemos visto por allá en el noticiero o los que han tenido la posibilidad de ir estructuras palafitos que se construían allá cuando hay construcciones en donde hay zonas de alta inundación o zonas muy cercas a ríos que se desbordan y eso lo vemos por allá en el Chocó y construyen estructuras palafíticas en madera estructuras pero son de un nivel y la altura de los palafitos en función del nivel del río que pues ellos ya por su experiencia saben más o menos hasta donde llega pero realmente edificios así como el que estamos viendo en esta presentación de dos o tres niveles no se ven acá casi no hacemos seguramente por el costo asociado a su mantenimiento porque pues es una estructura que tiene que tener un buen tratamiento una buena inmunización para que se pueda utilizar ¿sí? el material por excelencia que nosotros trabajamos es el concreto es el material que más conocemos del que más nosotros podemos dar fe en nuestras construcciones y que tiene un buen comportamiento y se ha demostrado durante los efectos o durante los diversos sismos que han ocurrido y el que se ha mejorado gracias a hacer el material más utilizado en la construcción sin embargo ahora vemos que el acero también toma fuerza y ya se vuelve un competidor directo de nuestro concreto antes no se veían edificaciones de tres o cuatro pisos con acero pero ahora uno ve que se están construyendo en acero esto porque se han mejorado las técnicas se ha digamos cerrado esa brecha de desconocimiento se ha visto que se puede ahorrar se hace un análisis juicioso en costos como por ejemplo de cimentación al tener un menor un menor peso o encontramos también mampostería edificaciones son urbanizaciones que tienen viviendas de uno o dos niveles pues es más más propicio seguramente más económico utilizar esta mampostería estructural le ofrece un buen desempeño al tener toda esa mule de casas construidas como en una sola o como en una sola manzana y que estas pueden actuar en conjunto y van a tener un buen desempeño ante un evento sísmico entonces dependiendo del proyecto podemos utilizar X o Y material aquí nosotros vamos a hacer un análisis independiente del material que creamos pero si va a depender del sistema estructural que nosotros definamos nosotros en la NSR10 tenemos básicamente cuatro sistemas estructurales y bajo esos sistemas estructurales es que nosotros encasillamos todas nuestras estructuras y las llegamos a diseñar más adelante vamos a ver esos sistemas estructurales por ahora algo que quiero que entendamos es que algo que va a hacer mucha referencia es al sistema de resistencia sísmica y que es eso que creen ustedes que es ese sistema de resistencia sísmica que será eso que se les ocurre o que se imaginan o alguien que sepa a que se hace referencia cuando se dice eso cuando hablamos de un sistema o sea de todos los componentes trabajen como un solo cuerpo y que se evite lo de la sismoresistencia no la resista creería yo no sé si si por ejemplo la cosa quien nos dice algún otro aporte nadie más somos 30 personas pues profe como su nombre lo indica pues que la estructura en caso de un sismo pues conecta toda la estructura para que pueda soportar todo perfecto es eso es muy sencillo pero quiero que que lo diferenciemos de manera correcta para cuando yo hable de esto pues sepamos o entendamos a que estoy haciendo referencia el sistema de resistencia sísmica son los elementos que nosotros como diseñadores idealizamos o suponemos que son los que van a disipar la energía durante un evento sísmico y son los que le van a aportar la rigidez necesaria y suficiente a medificación para cumplir con los desplazamientos laterales y que durante un evento sísmico fuerte pues no vayamos a tener problemas digamos existen múltiples sistemas hay sistemas hay sistemas de muros hay sistemas de pórticos hay sistemas que combinan los muros con los pórticos y que estos pueden ser duales o combinados esas referencias y esas fotografías las vamos a ver seguramente la siguiente semana o cuando ya empecemos a abordar o terminemos el método de rigidez pero por ahora cuando se hable del sistema de resistencia sísmica por ejemplo aquí en este caso van a ser mis columnas y mis vigas las encargadas de llevar la energía del sismo por todos sus componentes y disiparla aquí por ejemplo vemos un sistema porticado vemos entonces acá un sistema de pórticos con diagonales concéntricas que son utilizadas o bien sea por efectos de viento o por efectos de sismo esto le aporta una mayor rigidez lateral y por estos elementos columnas y vigas es que se espera que se se vaya la energía de un sismo y se disipe en todo ese sistema sin tener ningún problema donde existe mayor concentración de energía proveniente de un sismo es en los nodos en los nodos en las uniones en los nodos por eso es que vemos que la mayoría de fallas se presenta en esa zona porque allí es donde la estructura necesita rotar necesita o tiene una mayor concentración de energía y si eso se le imposibilita y si no está bien diseñado pues la energía no se va a disipar mi material no va a resistir no va a tener esa capacidad de rotación y falla esto es lo que yo quiero que nosotros empecemos a darnos cuenta a partir de nuestros diagramas de momentos y cortantes cuando hagamos el análisis con un evento sísmico y que tengamos especial cuidado durante la construcción por ejemplo acá yo no me he dado cuenta y vamos a ver los requisitos del título C21 aquí vemos que aproximadamente tenemos un, dos, tres, cuatro creo que son unos siete o ocho refuerzos acá y en esta zona no se deberían hacer traslapos puede ser que esta ya sea la columna en la que la que se mueve esta edificación pero por ejemplo si yo aquí tengo otro piso tengo que traslapar por acá mi varilla yo no puedo hacer traslapos cerca al nodo más o menos el código le dice que una distancia de dos veces la altura la altura más grande de la sección transversal o la dimensión más grande de la sección transversal debe dejarse libre de traslapo es decir si esto tiene por ahí 50 centímetros entonces un metro de distancia debería dejarse sin traslapo y a partir de ese metro hacer el traslapo y aquí por ejemplo uno a la vista se puede dar cuenta de ese tipo de errores en alguna obra cuál puntico no el círculo que dice o a cuál hace referencia a el cursor entonces coloco acá aquí si con este láser si lo ves listo entonces aquí yo decía que en esta zona seguramente si aquí hay otro nivel aquí va a ser una zona de traslapos yo cerca no no puedo hacer traslapos el código no me dice por qué pero me dice usted no los haga más bien límite hacia hacerlos si usted tiene una columna por ejemplo esta es una columna que sea cuadrada que sea de 50 por 50 entonces usted dos veces esa dimensión más grande un metro un metro lo deja libre y a partir de ese metro hace el traslapo ¿por qué razón? como les digo yo no tengo la mayor concentración de energía la mayor necesidad de rotación si yo hago traslapos acá pues lo que estoy haciendo cuando hago un traslapo es transmitir tensiones es decir transmitir esfuerzos entre mi acero si transmito esfuerzos por producto del traslapo y allí tengo una mayor concentración de esfuerzos producto del nodo pues puede hacer que eso derive en una falla en esa en esa zona por eso es que se limita el traslapo en los nodos y así así no lo dice la norma pero le dice a uno no los haga ahí es como otro otro de los requisitos que tiene la NSR10 que es restringir la cuantía en las columnas al 4% y uno va y mira el código el código ACI y el código ACI le restringe la cuantía hasta el 8% de la sección transversal la razón es que acá a otros no nos interesa si el concreto pasa o no sino llenamos de acero eso y después no pedimos por ejemplo una gravilla fina y no no pasa adecuadamente el concreto entre toda esa cantidad de acero y pues vamos a tener problemas en el nodo porque aquí es donde vamos a tener el acero la viga de la columna y ahí limitando el 4% y vemos que en esos nodos hay una gran cantidad y concentración de acero que a veces es difícil hacer pasar adecuadamente el concreto imagínese si aquí lo limitáramos al 8% pues claro por tratar de hacer columnas más pequeñas le metemos la mayor cantidad de acero posible pero después el problema viene en la obra no pasa adecuadamente el concreto quedan seguramente vacíos internos en un nodo posiblemente maquillando eso y a la vista no se alcance a percibir pero cuando viene el sismo es donde nos vamos a dar cuenta entonces el núcleo la parte donde encerramos al concretico con el acero esa debería mantenerse intacta intacta sin que le pase absolutamente nada y confinada con los estrellos pero si se da eso entonces pues puede ser que no pase entonces esa es una de las razones por las cuales no tenemos que aceptarla pues nosotros vamos a ver esos requisitos del título C21 también para que los tengamos de referencia pero si usted le pasa esto una hora tiene que corregirlo y como lo corregiría a quien se le ocurre algo o alguien le ha pasado eso nadie le ha pasado eso nadie le ha pasado eso pues allí la corrección o una de las maneras de de tratar de evitar que que se generen mayores niveles de tensión ahí por hacer el traslapo es pasando un anclaje por el nodo hasta llegar a la zona que se pueda hacer traslapo ¿sí? entonces eso será una reparación costosa porque eso cobran por el si no estoy mal es por el centímetro de anclaje eso es con un epóxico especial que tiene una altísima resistencia eso sí pues no va a tener problemas pero tiene que pasar el nodo y llegar hasta la zona de anclaje o de traslapo en la parte del piso inferior y así uno puede solventar que ese esa transmisión de tensiones producto del traslapo pues se va a realizar en otras zonas diferentes a una zona cerca no pero pues eso es costoso y es algo que se puede evitar simplemente haciendo una inspección antes de la fundida o pidiendo nosotros como residentes la longitud adecuada del refuerzo que vamos a utilizar sí a veces por x o y razón se tiene que cortar algunos aceros de la columna o de una viga y se descompletan y pues se van completando a medida que van llegando pues entonces no olvidar esas dimensiones que nos especifican en los planos o incluso si en los planos no está así nosotros deberíamos estar en la capacidad en obra de corregirlos lo que sucede mucho que los traslapos se hacen en zonas cerca al tercio cerca al tercio las que se restringen y son planos que de pronto han sido aprobados por curabilidad pero tienen ese tipo de errores nosotros deberíamos estar en la capacidad de resolverlos y pedir el hacer en obra conforme lo estipula la NSR10 bueno ¿qué tan importantes son los elementos no estructurales? entonces digamos que si ese es el sistema de resistencia sísmica mis vigas y mis columnas es lo que a mí me importa y lo que yo voy a modelar pensando que eso es lo que va a disipar la energía de un sismo pero no es lo único que viene en la estructura yo tendré muros divisorios ¿cierto? tendré mi placa mis viguetas mis riostras una vigueta una riostra mi placa no son elementos que se encargan de disipar la energía de un sismo mi muro divisorio tampoco ¿cierto? a eso es lo que llamamos nosotros los elementos no estructurales los que no hagan parte del sistema de resistencia sísmica ¿qué tan importantes son para ustedes esos elementos? ¿quién me dice algo? ¿qué importancia les amerita? ¿qué importancia le pueden dar ustedes a esos elementos? ¿creen que son importantes? ¿no creen que tengan la misma importancia? pues yo yo pensaría que son importantes por el tema de las cargas muertas ¿no? y ya pues lo otro ya lo otro sería pues de de gomelería colocar un muro como lo quieran porque pues eso no sirve como como estructural estructuralmente pues eso ya no importa pero sí lo tendría en cuenta para las cargas muertas listo perfecto ¿qué otra opinión dan? una niña no ha hablado no ha hablado ninguna mujer en este curso ya miramos dinero por ejemplo en el tema de antepechos pues uno por lo general los los refuerza y los ancla la estructura el sistema de resistencia sísmica ¿qué dice Gacy Ortiz? hola profe buenas noches buenas noches necesitamos escuchar más a las mujeres que participen activamente ¿qué pasó? cuéntanos para ti ¿qué tan importantes son los elementos no estructurales? profe pues lo que decía el compañero más que todo aportan es como el tema de las cargas muertas como la masa que se debe tener en cuenta al momento de diseñar o sea que no son tan importantes solo es un peso y ya o o si son importantes para mi punto de vista no serían muy importantes bueno yo considero que si son importantes porque el tema han acabado ¿no? el tema de la cómo se termina la estructura el diseño lo visual es lo importante al tema de acabar de encerrarte algo locativo bueno primero si tenemos mucha razón en que aportan peso y finalmente como dijimos la fuerza es igual a la masa por la gravedad pues eso va a derivar en una mayor cortante en una mayor fuerza sísmica pero pero tiene una importancia no por el hecho de que disipen la energía de un sismo no se tienen que anclar no tienen que llevar refuerzo por el contrario esos elementos son muy importantes hace unos días hicimos un recorrido de obra con un amigo y me contaba que él trabajando para para esa empresa desde un piso quinto se les cayó un ladrillo y le cayó en la cabeza a un obrero el obrero lleva su casco el señor quedó inconsciente lo llevaban para el hospital entró en coma duró un mes en coma y murió imagínense si esto que estamos viendo aquí en la diapositiva que eso es una fachaleta es un un enchape en ladrillo le cae a una persona eso es más o menos también un piso quinto es en un barrio de estrato seis y le cae alguien encima en la cabeza lo puede matar los elementos no estructurales son muy muy importantes el problema es que a veces no le damos la misma importancia como al sistema de resistencia sísmica más adelante les voy a mostrar una fotografía donde se cae una pared de una fachada justo en la entrada principal y esa entrada principal no es nada más y nada menos que un hospital entonces imagínense que durante un evento sísmico llegan los heridos llegan las personas que han tenido fracturas que se les ha caído alguna pieza y que han podido rescatar y llegando al hospital se les cae la pared encima pues eso no se puede permitir y eso falta o es una falla que tenemos por no revisar ese plano de elementos no estructurales o por ya decir salimos de la estructura listo ya podemos dejarse en supervisión los elementos no estructurales por ejemplo en este caso como les decía el compañero uno refuerza esos antepechos aquí en este caso deberíamos haber anclado este este enchape en ladrillo a esta abriga hubiéramos generado un ángulo que resistirá el peso propio y haber pegado con un mortero que tuviera una impermeabilización para que con el paso del tiempo pues no perdiera resistencia no se hizo nada de eso acá y se está cayendo o se cayó esta la chaleta en ladrillo y esto acá estaba suelto 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 se hizo una inspección y donde estaban las vigas es donde estábamos teniendo problemas ¿por qué? porque dentro del diseño estructural se había contemplado un ángulo anclado y entre cada tres hiladas si no estoy mal se presentaba como un grafil otro ángulo para que con el tiempo esa fachaleta que tiene problemas porque como no está bien anclada a la viga pues se fuera ahí teniendo digamos un descanso por la acción de la gravedad y con el paso de su vida eso no se usó y derivó en que esto cayera afortunadamente en esta edificación no iba pasando nadie sino simplemente cayó ahí en la entrada del parqueadero no iba ningún carro no iba ningún peatón pero pues acarreó a que los vecinos si le pusieran una una querella en la alcaldía local y pues tuvieron que hacer un trabajo pues costoso para una reparación tan sencilla o algo tan sencillo que hubiéramos podido contemplar durante la ejecución de la obra entonces son muy importantes si debemos tenerlos en cuenta no se diseñan con la misma magnitud de la fuerza sísmica que se tienen los elementos de resistencia principal pero también deben ser diseñados ante la acción de fuerzas de sismo si otro aspecto importante que a veces no se tiene muy en cuenta hasta aquí vamos a alguna pregunta yo si tengo una pregunta en el caso en que uno esté haciendo digamos una obra y digamos que pues tengo entendido que esos elementos no estructurales deben de tener una resistencia mínima si esos elementos no cumplen esa resistencia como se pudiera digamos reforzar bueno pues depende del elemento lo que generalmente se debe hacer en muros de fachada que es algo que tampoco se hace es que se dilatan cierto se dilatan con icopor en la parte de la columna y de la viga y cada tanta aislada se pone un grafil y ese grafil va anclado a las columnas para evitar que este tipo de cosas pasen si digamos que más que obtener una resistencia es darle algo de ductilidad para que la falla no sea una falla frágil sino que sea una falla dúctil cuando hablamos de falla frágil y falla dúctil vamos a hacer referencias a esto falla frágil es esta que estamos viendo aquí en la imagen de la izquierda donde hay desprendimiento sin previo aviso eso es lo que debemos evitar que nuestro muro caiga de manera repentina sino que más bien se genera una falla dúctil donde hay acero donde la ductilidad del acero esa capacidad de deformarse evita que eso caiga de manera repentina por eso es que debemos involucrar grafiles por eso es que debemos dilatarlo de la columna para que la columna pueda actuar libremente y que no tenga digamos por esas rotaciones también afectación en los elementos no estructurales entonces debe aparecer algo de acero y en algunas ocasiones no se coloca nada ¿sí? porque no es tampoco que que sea que esto se vaya a caer simplemente por la acción de la gravedad sino que viene el sismo somete la estructura a movimientos y se caen los elementos de fachada en el sismo de Armenia del 99 muchas personas resultaron heridas no porque se colapsaran sus viviendas donde vivían sino porque salían a la calle y les caían muros en la avenida entonces es algo que debemos tener mucho cuidado siendo referencia a ese tipo de fallas entonces aquí vemos una falla dúctil en la cual apreciamos que hay algo no se puede percibir bien pero hay algo en el núcleo hay corrosión también y se genera entonces desprendimiento del concreto uno de los principios en los cuales nosotros nos debemos basar para hacer diseño de estructuras es que primero empieza a ocurrir la falla en el acero antes que en el concreto en el acero antes que en el concreto ¿por qué? por lo que le decía la compañera es preferible que se deforme aquí ya está deformado de manera excesiva ya está muy grande pero la idea es que se vaya deformando el elemento y que uno se dé cuenta de que algo está pasando allí aquí coja y el elemento caiga ¿sí? entonces debemos tener cuidado en esos elementos no estructurales a darle algo de ductilidad que haya una deformación antes del colapso o antes de la caída hay que reforzarlos y hay que mirar sobre todo ese plano de elementos no estructurales o exigirlo si no se tiene antes de hacer esos elementos como los muros divisorios y muros de fachada ¿si es claro? ¿o no? ¿te quedó más claro? sí señor ¿alguna otra pregunta muchachos? hasta aquí vamos todos vamos bien ¿están cansados? ¿cómo va la cosa? vamos bien profe listo bueno entonces hay muchas fallas en las estructuras fallas que van desde el diseño fallas que van por los materiales fallas que se dan en construcción fallas por la operación y fallas que pueden darse por el mantenimiento este tipo de fallas lo quiero o lo quise colocar acá en la introducción de este curso para que tratemos de imaginarnos cómo se van a hacer las cosas podamos diseñarlos y así como nosotros de diseñadores nos metemos en la cabeza del que va a construir pues el constructor también pueda hacer su trabajo de manera adecuada no puede ser posible que nosotros diseñemos algo que en obra no se puede hacer pero sea muy difícil debemos diseñar en función del proceso constructivo que se va a llevar y tenerlo en cuenta dentro de las especificaciones dentro del proceso constructivo que recomendamos en algunas ocasiones por no tenernos ni ponernos en 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 los pies de los otros tenemos fallas por el diseño estructural o fallas por construcción las fallas por diseño estructural pueden ser muchas pero las que más pueden estar relacionadas con la construcción y el diseño son las siguientes por ejemplo vamos a hacer un edificio que va a estar diseñado o que fue diseñado para viviendas pero durante la construcción metamos el otro piso dejemos la altura de este sótano con mayor mayor luz libre de este segundo piso también porque nos den la licencia de construcción pasémosle como vivienda pero realmente lo vamos a utilizar como comercial o como bodega almacenaje cuando eso sea yo no puedo tomar una decisión así solamente porque he hecho construcciones de la misma forma y no ha pasado nada nosotros tenemos que meter en la cabeza que nosotros no diseñamos nada para que se tenga por las cargas muertas o por las cargas de servicio nosotros diseñamos todo pensando en la condición más crítica y cuál es esa condición más crítica muchachos cuál sería la condición más crítica el uso el uso no cuál sería un sismo un sismo cierto ahí es donde vamos a ver exigida realmente nuestra estructura y si como dijimos anteriormente mi fuerza es igual a mi masa por la aceleración si yo tengo mayor masa si yo diseño una estructura para una vivienda y le estoy colocando una biblioteca pues qué va a pasar con la masa se va a disparar qué va a pasar con la fuerza del sismo va a ser mayor y por lo tanto seguramente la sección transversal de las columnas de mis vigas de esa estructura que va a estar diseñada para disipar la energía de un sismo no va a ser suficiente sí porque ustedes dirán no pero para eso hay harto factor de seguridad sí pero el factor de seguridad contempla otra serie de cosas como por ejemplo algunas resistencias que no den adecuadamente en el concreto en algunos puntos como por ejemplo algunos procesos constructivos cerrados pero si yo a eso le voy sumando cada vez más y más y más errores qué va a pasar con ese factor de seguridad pues va a quedar en cero va a quedar nulo ¿cierto? no vamos a tener factor de seguridad y ahí lo único que hay que hacer es echarse la bendición y tratar de no pensar en eso no podemos hacer nada más entonces para evitar eso cuando se proponga una algo de ese estilo que se ve mucho aunque creamos que no hay ingenieros arquitectos profesionales hasta con especialización que hacen muchas cosas de este tipo o por ejemplo un edificio que no hace el nombre pero es por allá en el centro de los cuales del estudio solo se evidenció que no se podía construir más de un sótano el dueño estaba empecinado en no perder la plata y quería construir un sótano más la licencia de construcción y todo se la dieron con uno pero el hombre de terqueda y pues por ganar más dinero va a hacer dos sótanos y lo va a hacer así porque sí porque le ha funcionado en otros sitios y están acostumbrados a eso hacer ese tipo de embarradas ese tipo de de cosas sin un diseño técnico que lo avale o es más con estudios técnicos que no avalan el uso de más de un sótano y lo van a construir y seguramente eso no se va a caer ni va a tener problemas en algún periodo de tiempo pero a futuro no sabemos que pueda pasar entonces también he visto licencias de construcción para tres niveles y cuando uno va a obra construyen cuatro y le construyen con la misma estructura con la cual se diseñó para los tres niveles también he visto lo que les decía anteriormente que por efectos de espacios y demás se construye o se saca una licencia de construcción para no sé uso residencial y después se utiliza para para uso comercial ese tipo de cosas pues hay que evitarlas y eso en las buenas prácticas de nosotros señor o sea que en el edificio de Avianca los últimos tres pisos que no contempla el ascensor fueron de esa misma manera que no contempla el ascensor si el ascensor llega hasta el piso treinta y siete si no estoy mal y los últimos tres pisos son donde llega el ascensor y tengo entendido que se mandó a hacer por como por algo así por el estilo que está diciendo pues allá no conozco el caso pero no creo no conozco específicamente ese caso para decirle que fue de la forma que le estoy comentando pero pero no me suena no sabría decirle la verdad pero si se ve mucho entonces hay que tener mucho cuidado y más digamos una estructura tan tan desventa tan alta como esa pues hay que tener mucho cuidado si ese fue el caso bueno por hoy vamos a dejar hasta acá vamos a ir un poco lento como les había dicho estas dos primeras clases esta primera semana ya la siguiente pues vamos a ir un poco más rápido pero si necesito que hagamos una tareita la tareita va a consistir en lo siguiente ustedes van a averiguar cómo se llega a la matriz de rigidez para una armadura cogen un libro cualquier cualquier libro de análisis estructural que tenga el método de rigidez y me escriben cómo se llega a la matriz de rigidez en una armadura si es claro sí señor el procedimiento copia del procedimiento y la matriz de rigidez y listo eso es para el miércoles listo yo monto la actividad en la plataforma y la subo entre entre mañana el lunes está la actividad montada en la plataforma para que la vayan subiendo y como plazo máximo está el miércoles el miércoles antes de la clase listo es decir a las 8 de la noche profe una pregunta esa tarea que nos está llevando pues me imagino se pasa a mano y se escanea ¿cierto? sí señor correcto a mano no me van a mandar nada al computador por favor lo hacen a mano lo pasan no importa si no entienden yo quiero que empiecen a ver el procedimiento aquí yo lo voy a tratar de explicar de la mejor manera para que todos lo entendamos y ya vamos a empezar a aplicar esa matriz de rigidez en el análisis de armaduras ¿hay alguna duda de la tarea? no señor no señor no señor listo muchachos entonces por hoy vamos a dejar hasta acá descansen y si no descansan que la pasen bueno y nos vemos la siguiente semana buena noche ingeniero muchas gracias una pregunta señora la grabación de la clase ¿usted no la comparte? si yo voy a subir todas las grabaciones a un canal de youtube yo también le voy a pedir por favor a la monitora Sanji ¿cierto? si señor si que la monitora por favor me escribe yo le comparto ya el link del canal para que ahí con el grupo somos el grupo 11 y yo le pongo clase 1 grupo 11 2021 1 esa es la clase que ustedes revisen y así vamos a ir con la secuencia clase 2 clase 3 hasta finalizar el curso y ahí ustedes pueden ir consultando los videos si los quieren ver listo profe gracias bueno muchacho entonces que pasen buena noche hasta luego gracias profe hasta luego que descanse ingeniero hasta luego